hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de guardatiempo hoy con la reseña completa y el empaquetado de este armán nicolette mm2 41 milímetros de la referencia pues a ese a 740 p y lo que vamos a hacer es lo vamos a comparar con el mm2 de 43 milímetros tal que así porque pues porque cuando publiqué la reseña del que tenéis en la derecha el azul el mm2 de 43 milímetros fuisteis mucho los que me dijisteis que os gustaba el reloj fuisteis muchos los algunos los que me fuisteis que tal vez era demasiado grande de 43 milímetros pero fue frank el que me sugirió algo en lo que yo no había pensado es decir una comparativa entre la versión de 43 milímetros que es la que veis en azul y la comparativa de 41 milímetros que es la que veis en verde queríais ver también cómo quedaba en la muñeca cómo cambiaban los tamaños así que bueno aprovechando que tengo buena relación con armán nicolette les contacté y sin problemas me ofrecieron pues prestarme un armán nicolette mm2 de 41 milímetros inicialmente inicialmente quería hacerlo con la versión en azul y comparar exactamente las mismas versiones pero también quería aprovechar y hacer una reseña de estos relojazos así que dije bueno pues voy a elegir una versión diferente que se vea distinta y que bueno que además de permitir la comparativa pues permita una reseña cosas interesantes de esas que no se suelen decir pues es que esta versión de 41 milímetros no es coetánea de la de 43 la de 41 es posterior y a diferencia de la anterior de la de 43 sólo está disponible en versión date es decir de tres agujas no hay cronógrafo las combinaciones de colores pues algunas coinciden como la azul pero está también en diferentes combinaciones de colores que el de 43 es decir no se puede escoger vale os cuento rápidamente las diferencias luego vamos a y luego las vemos en más detalle diferencias pues obviamente diámetro 41 en vez de 43 espesor 11 con 9 en vez de 12 con 6 y el resto lo mismo incluyendo el precio visualmente se ve la reducción de tamaño aunque tampoco no es nada terrible ya sabéis que a mí me gustaba la versión de 43 pero la de 41 no está mal incluso conserva el defecto el rasgo de diseño del fechador pues cortando el número 6 casi por completo mantiene el acabado de la esfera tan tan chulo el vulcanizado o vulcanizado de la textura uno es en verde el otro es en azul y los dos tenían la misma correa sabéis que a éste se la cambié que es la correa canvas textil con un reverso de cuero el grosor la verdad que aunque hay diferencias en el grosor son despreciables yo no las percibo y bueno por lo demás pues recapitular un poco lo que ya vimos en este caso pues la esfera verde con tonos de beige un cristal de zafiro curvado con tratamiento anti reflejante una ventana de exhibición que también es de zafiro con una trasera a rosca y bueno la correa que en este caso es beige con la esfera con la hebilla cepillada la corona firmada la caja pulida espejo en su totalidad y el precio pues de 1400 francos suizos sin descuentos cuesta una pasta sabéis que es difícil de justificar y sabéis que precisamente por eso mismo armán nicole nos dice que sus relojes dejan mucho margen a los distribuidores y que ofrecen una calidad percibida grande en su interior pues el mismo calibre el mismo calibre selita sw 200 o mejor dicho an 200 como ellos lo llaman bueno un calibre swiss made que cumple que permite que el reloj sea swiss made también como veis a las 6 y bueno no mucho más que decir que no hayáis visto así que los ponemos lado a lado de nuevo nos vamos al laboratorio y para terminar pues los veis en la muñeca evidentemente este mm2 de 41 milímetros monta el mismo calibre que el de 43 el an 200 es decir según armán nicolet una base selita sw 200 modificada según sus requerimientos que no concretan cuáles son y que entiendo que será pues bueno que han personalizado la masa oscilante y poco más en principio en grado estándar yo creo y con un ajuste que bueno está bien no es brillante pero está bien el de 43 milímetros iba un tanto mejor lo voy a cambiar de posición y mientras pues os voy contando evidentemente no es ninguna sorpresa para nadie el selita sw 200 es un calibre conocido clon de el eta 28 24 con 26 rubis carga automática bidireccional parada de segundero remonte manual 42 horas de reserva de marcha y un desfase máximo en este grado de más o menos 30 segundos al día es un buen calibre es fiable suele ofrecer un buen rendimiento ya veis que la diferencia posicional ha sido muy baja como ya vimos también en el de 43 milímetros apenas 4 o 5 segundos pero el ajuste pues bueno mejorable en un reloj de este precio de tarifa o en una casa si queréis del prestigio de selita pues se queda un tanto corto pero bueno tampoco es que sean malas cifras lo que tenemos es lógicamente el mismo loom que teníamos en la versión de 43 milímetros y que bueno tan buenas sensaciones me dejó pese a no ser un reloj de buceo y pese a usar el compuesto suisse superluminova c1 así que por hacer algo diferente vamos a esperar unos minutos pero voy a acelerar la cámara a cámara rápida me voy a callar y así vais a poder apreciar cómo evoluciona conocemos de sobra el empaquetado de armán nicolet de todas las reseñas que hemos hecho en el canal es el mismo en todos los modelos y no vale la pena extenderse sin embargo como que es tan aparente y bueno a mi modo de ver tan cuidado sí que os lo quería mostrar es un falso desempaquetado porque el reloj ya lo he abierto tenemos una caja de cartón muy cuidada con unas ondas que lo hacen pues antiadherente y elaborada y dentro pues toda la dotación muy muy completa un manual de instrucciones que nuevamente es común para todos los relojes y que eso sí está disponible en varios idiomas entre ellos el español y pues la caja con espuntes blancos en símil piel donde viene el reloj pues con su tarjeta de garantía internacional un pañito de limpieza y todo el material así es como queda en la muñeca la verdad que esta esfera beige verdosa muy de desierto muy táctica es espectacular mantiene pues las virtudes de diseño que ya habíamos visto en la versión de 43 los detalles que son los acentos acentos naranjas de las manecillas sigue siendo muy legible pese a tener un tamaño más contenido objetivamente y según los cánones de protocolo de elegancia parece que estos 41 milímetros son mi talla ideal en la muñeca pero ya os digo no todo va reñido con lo que te dicen los cánones y yo prefiero la de 43 al final también todo es un poco el cuento de nunca acabar sé que cuando veáis este vídeo pues habrá algunos que diréis que 41 sigue siendo grande y que os gustaría en 40 39 o 38 y habrá otros que incluso dirán que 43 se le hace pequeño y que lo preferirían en 45 sea como sea me gusta mucho que las marcas lancen un diseño en diferentes tamaños sobre todo si es un diseño acertado y no sé cómo va de ventas armas ni colet pero yo diría que exitoso con estos mm2 le da mucha variedad le da mucha posibilidad de elegir al cliente que al final es de lo que se trata y bueno para compararlo los tenéis aquí los dos la diferencia se nota los dos aprovechan muy bien el espacio los dos son muy legibles es cuestión de preferencias y de gustos cada uno decide pero bueno no cabe duda que como reloj ya os dije en el de 43 milímetros que los mm2 están muy conseguidos en lo estético es esa mezcla de reloj de piloto y de campo un poco reinterpretado con toques modernos pero a su vez sin perder la funcionalidad de ser algo legible práctico un diseño diferente y bueno un precio que no es barato pero que sí que nos dan pues ofertas puntuales que si estamos al tanto pues conseguimos estos relojes a buen precio nada más hemos llegado hasta aquí agradeceros vuestro tiempo decidme en comentarios si os ha gustado si os parece repetitivos y que os parece armán nicolet que os parece la marca si queréis que traiga algún modelo más al canal de la marca si no estáis suscritos pues suscribiros porque es un segundo es gratis y hacéis un gran favor no a mí sino al canal a guarda tiempo y dedito arriba el vídeo que de verdad que eso hace que youtube lo recomiende más o se emplaza a la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos echarles un vistazo y si te gustan adelante